Bueno, estamos en la final, vamos a pasar a la final ahora, vamos a buscar a un contrincante para la final de la copa En este momento vamos bien, llevamos unos buenos resultados, ponemos búsqueda, a ver que nos toca Encontramos rival, vamos calentando un poquito acá, probando algunas cositas Y seguimos La verdad que dentro de todo fue bastante bien, llegamos bastante bien al final Encontramos a la final de la copa 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 El ataque ha atacado bastante bien El ataque, empezando Ciano El ataque, empezando Empezando Encontramos a la patina Se puede cambiar Y una pasada Hmm Lo deseo No, vemos de lejos Es un gol de rebote, es un gran gol, pero es gol dentro de todos, vamos, 2 a 1, primer tiempo. Estamos más cerca de poder llegar a empatar. Vamos, 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 vamos. Vamos a Isco, a Isco, a ver, no es antiguo, pero no está asaltado, muy buena jugada. Vuelta, ahí vamos con Cristiano. Vamos a tener un comparativo con el rival. Termina el primer tiempo, 2 a 1. Vamos a tener un tiempo y ya tenemos un ataque del rival. Escapa solo, no puede quedar, pero... La nuestra, Bale, se va a disparar a Modric, Benzema, Atea, y de rebote, Cristiano la meta de vuelta. Estamos con la meta de vuelta. Ya no me tengo que ser abatido. Bien, 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 bien. Se puede, se puede, solamente es cuestión de ir probando. Bien, seguimos. Este gol, a veces me había soltado más la primera, que se iba a un poquito, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, terminó el primer tiempo, vamos al alargue, 2-2 Hacemos los cambios Ahí entran los cambios El ataca local Suárez 3-2 El alargue 7-2 Número Hernández Hacemos los cambios 3-3 Nos volvemos a meter de vuelta En su periodia a los 3 minutos para haber crecido marcado El juego Igualamos de vuelta Y seguimos Una típica jugada de siempre Que sacan salen corriendo hacia adelante sale bien, juegan el fengol esta vez el arquerito tuvo fuerte y la cuenta lo mismo saca por las bandas, siempre intenta el centrito ¿cuál le salió? ¿cuál va con vosotros? Hernández, Hernández pasecito y no pudimos y le sacan a Marilla a Cristiano, pero no entiendo por qué se la sacan porque no pateó creo que me ha hecho una patada pero bueno, el juego es así el juego es así, el juego es así, el juego es así como quiere la otra jugada hubiese sido penal y no va a jugar pues nada, pasamos los penales patea Busquet le manda a la Luna Pepe Pepe veamos 1-0 en penales ahora patea Neymar patea Neymar ahora tenemos Hernández Manchelito Manchelito gol ese es el que está esperando en medio patea Messi patea Messi, patea Messi y se le espera el 1 también Messi ya tenemos dos diferencias en este momento yo ya estoy celebrando mi victoria porque ya no queda nada bien marca y le queda a Suárez si paramos, ganamos si paramos, ganamos si paramos, ganamos si ganamos, no paramos muy bueno Cristiano si marca a Cristiano ganamos y nos llevamos a la copa Cristiano y nos llevamos a la copa y nos llevamos a la copa tenemos campeones de esta copita pues muy costosa la final en el mismo partido creo que empiezo perdiendo por 2-0 y lo igualé después pasamos a 3-2 igual le vuelto a 3-3 y esta también en los finales pues me encanta la verdad muchas partes tengo que resumirla pero no salimos a la copa ahí tenemos el equipo este equipo lo hice con el Real Madrid lo intentaré con otros equipos también algunos equipos que me reclutaron por ahí también los voy a explorar y ahí tenemos la copa eso fue todo el video espero que les haya gustado y van a salir salimos ahí está en la tabla vamos a salir a la final por penales ahí tiene todo ok nada gente nos vemos en el próximo video hasta la próxima